Constantemente nos encontramos que la grandeza colonial de este país, de esta gran México-Nueva España, nos trajo materiales de todo el mundo. Nos encontramos en la Catedral de México, que las rejas del coro, que se encuentran ahí, un diseño de Nicolás Rodríguez Juárez, fueron mandadas a hacer a China, con un sangley, o sea, un converso, que se llamaba Juan Lo. Nos encontramos no nomás eso, sino que esa famosa idea de que nosotros somos los creativos de muchas cosas, somos los interpretadores, realmente con una gran calidad propia. Las mancerinas, que se dicen ser creadas para el rey mancera, porque tenía un poco de movimiento, su mano y se le caía el chocolate, es realmente una de las primeras piezas chinas que hay. Las hay desde la época tal, y existen como esta misma para tomar el chocolate y poner las galletas. Entonces también nuestra transculturización, de cómo se va creando lo mexicano a través de la unión de todas las demás grandes culturas, nos encontramos a un México realmente creativo y productivo. Vemos esto, que es una maravilla, es una de las conchas para rasurarse, las cuales también podían venir de esta forma y estar formando parte de uno de los acervos más importantes de la colonia, la cual la riqueza de las casas de los grandes señores era maravillosa. Tenemos conocimiento de que, por ejemplo, la casa de los Caral de Berrio, en el momento de la independencia, cuando la saquearon, se perdieron 12 millones de pesos. Estamos hablando de lo que costaba el interior entero de un galeón. Esto también, que es una maravilla de pieza funcional para colgarla y también servir de lavamanos. Todo lo colonial, todo lo anterior, nada es nuevo, señores. Es una maravilla el venir a ver las antigüedades y el entender realmente lo que ha sido la función del hombre es una obligación del hombre actual. Yo los invito a venir a que platiquemos de todo esto, de cómo funcionaban las cosas y de cómo son ahora exactamente los mismos procedimientos y lo más moderno que existían.